Amigos, se juega, ¿eh? Como ustedes pedían, acá estoy con la linterna verde. Kamsky que no viene ganando nada, viene de afuera. Un grande, uno de los grandes monstruos que tenemos. Muchísimo fans. Y es de Nebra 2. Infinito fans. Me piden que le dedique la partida a Cardona. Igual no es el rival más indicado. Con grandes declaraciones para su fans, el Nebra. Mirá, y el carnicero sale de la foto. Siempre está de carnicero. Ya dedicó la partida. En las mejores cálculos. Dedicó la partida. Se mete Flash Gordon de afuera. No sé quién le preguntó algo. ¿Flash Gordon se mete? Flash Gordon se mete. Tenemos que decir que Rooney se nos fue lamentablemente en llamaradas. Muy alegre, Rooney. Sí, muy rápida esta partida. Muy veloz esta partida. Y me parece que Kamsky está muy concentrado y dispuesto a todo. Yo te pregunto si Rooney vio el túnel. No sé, sí, lo vio. Lo vio y lo palpó. Lo palpó. Lo palpó. Me gusta palpar a Rooney. No sabemos, no sabemos. Está el viejo afuera. No ha dicho nada el viejo todavía. Nunca dice nada. Es el viejo de gorra verde. Ahí va, el viejo de gorra verde. ¿De dónde está el viejo de gorra verde? Muy bien jugado Kamsky. Se empezó ahí todo. Y con repuesto. La variante del cuche cambiazo. El enebra baja absolutamente todo. Está erradicando todo el tablero. Sí, sí, sí. No quiere dejar nada en el camino. Pumba. Muerte a todo. Kamsky con los auriculares anti-elegidos puestos. No queriendo saber de nada. ¿Está con los anti-elegidos? Sí. Muy dura esta partida. Se quedó sin idea Kamsky. Kamsky está procesando, cambiando. Tengo la prosima en el verador. ¿Qué? Dice el viejo verde que le va a... ¿El viejo verde? Perdón, el viejo de gorra verde. El viejo de gorra verde. El viejo verde te dijeron. No sé si notás. Bueno, mirá Kamsky. Qué rápido está jugando. Muy decidido Kamsky. Y esa la vio. Me gusta el centro de la enebra. De la enebra es un gran centralizador. Ah, es un centralizador. Sí. A ver, quedó de pelota a ellos peones. Muy bien, viejo. Bien esos comentarios. Oh, pueden definir la partida. ¿El viejo? Silencio. Mirá, lo callan al viejo. El enebra le pega un grito. No hay respeto a nada. No hay respeto a nada. Ah, entendiendo. Ah, entendiendo. Esto se selló acá. Sí, selló. Sella a Doré. No le pone pastique, le pone. Bueno, enebrador tenés que hacer algo. Por ahí, ahora. Quiere reventar al alfil blanco. ¿Quiere reventar al alfil blanco? Yo creo que sí. Lo quiere dar contra las cuerdas. Lo quiere dar contra las cuerdas, eh. Muerte al alfil blanco. Sí, hay temas acá. Hay temas. Oh, finalito. Ah, te quieren bajar todo. Bueno, enebra. Tomando una decisión, eh. Ah, la marcha 3 nuevita. Ah, ¿no querés nada? Mirá, quiere triplicar los panes ahí, eh. ¿Triplica como claro el colegio? Sí, triplica los panes, te lo dije. Kanki no se deja. Pero con él hay mucha pilota, no por favor. Kanki es un hueso duro de rober, eh. ¿Quiere decir que hubo un roedor? No, al contrario. Bueno, la buena, enebra. A ver si ves algo. Bueno, la interna se mete acá, eh. Aconsejando una barbaridad. Mirá como quema procesador el enebra ahora. Oh, se le recalentó el chip. Esa es la buena, enebrador. La buena es la pierna, eh. Ahí va, Kanki no anda con pavadas. Atornillez. Sigue queriendo cambiar. Bueno, cambiamos todo. Lo débil, el S7. Bueno, se acaba esto. Esto termina a tablas, eh. Oh, golpeando las fichas ahora, eh. Golpeándole las fichas, eh. Oh, esto no es tablas. Esto es tablas. ¿El pareille? Sí. No hay cómo prosperar acá, eh. No, 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 no. Negativo. Negativo. No hay cómo prosperar. Mirá, empezaron a bajar todo. Silencio. Se mete el carnicero de afuera, eh. No, 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 no. No des nada, no des nada. Ay, se va la bala esa, mirá. No desiste acá, eh. En Hebra quiere luchar por la tabla. Oh, tocó. Se nos va el enhebrador. No vio la torre allá escondida. Garbo Cajic que saluda como un monstruo. Muy buena partida, eh. No.